Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este video vamos a estar hablando sobre Lightroom, por fin. Varios de ustedes querían saber cómo se maneja esta aplicación, yo ya les he hablado bastante de ella, de hecho es mi aplicación favorita para editar fotos, sobre todo para colorizarlas, porque no quita calidad de las fotos y eso es muy bueno. Así que en este video les voy a explicar más en detalle cómo es que ustedes pueden usarla, entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Quiero resolverles algunas dudas que ustedes me han hecho a través de Instagram, una es que si esta aplicación es gratuita y si es gratis, la pueden descargar tanto para Android como para iOS, se puede utilizar fácilmente en cualquiera de los dos y otra cosa es que a raíz de los videos que les publiqué la semana pasada que por acá van a estar apareciendo, me hicieron la pregunta de qué celular tengo yo, yo tengo un Camon X Tecno Mobile, es una marca china, sí tiene muy buena cámara, pero es un celular de gama media, entonces a veces siento que no funciona tan bien en cuanto a algunas aplicaciones, pues querían saber cuál era, es este. Cuando ustedes descargan la aplicación es súper sencillo, lo único que les va a pedir es que creen un usuario, ustedes lo pueden hacer con su correo y eso es todo, la aplicación no les va a pedir que hagan compras ni nada más, sí hay opciones que son de pago, que son como una membresía, pero en mi caso yo no lo he llegado a usar, no siento que sea necesario porque la aplicación ya de por sí con la versión gratuita es bastante buena. Voy a entrar al Lightroom y una vez que ustedes ya tengan la cuenta creada les va a aparecer de esta manera organizada, yo tengo un álbum que se llama Todas, que literal ahí están todas las fotos que importo, existen dos maneras de importar las fotos, una es dando clic aquí y ya simplemente se dirigen a su carrete y van a elegir la foto que ustedes quieran editar. Luego simplemente le dan añadir y ya les queda acá lista en la aplicación para poderla editar. La otra manera que también es muy sencilla es simplemente irse a su galería, elegir la foto que ustedes quieren editar, en este caso voy a elegir cualquier otra y luego le van a dar en compartir y la van a mandar a Lightroom y eso es todo, esas son las dos maneras en las que ustedes pueden importar las fotos a la aplicación. Ya estando en la aplicación las dos primeras opciones son opciones de paga, una es selectivo que es que ustedes puedan editar solo una parte de la foto y la otra es corrección que les permite como tapar granitos o para cuando queremos quitar algo de la foto, como les digo en mi caso yo no lo he llegado a usar porque son opciones de paga y luego tenemos recortar, esta creo que viene en todas las aplicaciones de edición por defecto y acá lo chévere es que ustedes pueden mantenerlo bloqueado o pueden desbloquearlo y ajustar el tamaño como ustedes quieran. También tienen como ciertos ajustes que ya vienen preestablecidos, entonces por ejemplo 1 a 1 que es el tamaño de Instagram, el cuadradito. 4 a 5 es el tamaño más amplio en sentido vertical que ustedes pueden publicar en Instagram, ya saben que a veces cuando la foto es vertical y la publican como que se corta un pedazo, bueno es porque deben ajustarla a 4 a 5 y luego acá también tenemos pues para enderezar, para girar y la siguiente que es de las mejores opciones de esta aplicación son los perfiles, básicamente son como los filtros o preajustes que ya tiene la aplicación y algo que deben tener en cuenta muy seguramente es que si ustedes son nuevos en la aplicación y acaban de crear su usuario, lo más normal es que les aparezca sólo una sección, por ejemplo favoritos, si ustedes no tienen favoritos les van a aparecer dos filtros, pero lo que tienen que hacer si eso les pasa, si no logran ver todos los perfiles, van a ir al nombre del grupo y ahí van a encontrar todos los grupos que tienen y cuántos preajustes o cuántos perfiles hay en cada uno, en mi caso el que yo suelo usar es este que se llama moderno 8, me encanta el toque que le da a las fotos, bastante cálido, pero en este caso como la foto ya de por sí es cálido, siento que tengo que corregir más adelante el balance de la foto, entonces simplemente se los muestro acá un poco, ustedes pueden elegir qué tanta intensidad quieren de cada perfil, esto ya es cuestión de que ustedes la descarguen y vean qué perfil se ajusta más a su estilo de edición, pero realmente hay bastantes, lo chévere de esto es que ustedes también pueden crear sus propios preajustes y ya les voy a mostrar cómo se hace, la siguiente opción que ustedes encuentran en la aplicación es auto, básicamente son los ajustes automáticos que la aplicación va a hacer para corregir la foto, sobre todo la luz y el balance de los colores, en mi caso si lo pongo pues va a ser una corrección de color, si se dan cuenta no es mucha, pero pues hizo un ajuste pequeño, no suelo utilizarlo pero pues la tienen por si ustedes no saben bien cómo ajustar los colores o la luz, pero yo les recomiendo que así no sepan exactamente cómo usar todos los ajustes, empiecen a utilizarlos para que se vayan familiarizando con ellos, luego tenemos luz y en luz la verdad tienen muchísimas maneras de poder corregir la foto, lo que voy a hacer es bajarle un poquito a las iluminaciones y un poquito a los blancos porque no quiero que se vea tan sobre expuesta, es decir con exceso de luz en la foto, acá también pueden modificar la cuestión de la exposición, contraste, sombra y otra manera en la que ustedes pueden hacer ajustes de color y de corrección de luz es con curva, yo no suelo usarla pero también les digo explórenla para ver con qué opción se sienten mejor a la hora de editar las fotos, en curva igual lo que pueden hacer es como hacer algunos ajustes de luz pero también tienen la división de rgb en donde pueden hacer correcciones directamente de cada uno de estos tonos, entonces si acá se dan cuenta puedo modificarlos, puedo personalizarlo como yo quiera, luego tenemos la opción de color y esta es de las mejores partes de esta aplicación porque les permite corregir cada color, lo primero que tenemos acá es el equilibrio de blanco si se dan cuenta es la primera opción, entonces ustedes lo que pueden hacer si no saben bien cómo corregirlo es tomar el gotero y lo que deben hacer acá es seleccionar el color blanco en la foto, es decir si hay una pared blanca o sus dientes o la parte del ojo, lo más blanco posible que aparezca en la imagen, eso es lo que deben seleccionar para que el programa pueda corregirlo automáticamente, entonces en mi caso por ejemplo si hago la selección acá ese va a ser el balance de blanco, si lo hago acá se van a dar cuenta que cambia un poco, por ejemplo si lo pongo en mi piel como mi piel no es blanca pues va a balancear según donde ustedes seleccionen, entonces por eso les digo siempre busquen algo en la foto que sea blanco para que pueda hacer un balance lo más real posible, en mi caso digamos que es este entonces le voy a dar que sí y ven que automáticamente ya se movió la temperatura y el matiz, lo que voy a hacer también acá es aumentar la intensidad, a mí en lo personal me gusta más utilizar la intensidad, es muy similar a la saturación pero la saturación estalla los colores les voy a mostrar, acá logramos tener colores mucho más vibrantes pero si muevo la saturación se dan cuenta que todos los colores quedan demasiado demasiado estallados, en lo personal no me gusta usarla porque siento que modifica demasiado los tonos, voy a seguir con mezcla, en mezcla es donde ustedes pueden modificar y acá si pueden personalizar los colores como ustedes más les guste, lo que les estoy mostrando en fotografía profesional se llama revelar fotografías, es la manera en la que nosotros podemos darle nuestro sello a cada fotografía, como les digo encuentran la gama de colores que ustedes pueden modificar y lo que pueden variar es el tono, la luminancia y la saturación de cada uno de estos colores, por ejemplo si modifico acá el rojo hacia los violetas se dan cuenta como mis labios se ven un poco más morados, lo que yo hago es no llevarlo a ninguno de los dos extremos sino simplemente lo llevo un poquito hacia el anaranjado, me gusta más como se ve y luego lo saturo y bajo la luminancia para que se vea más concentrado ese color, ahora por ejemplo en esta foto mi piel tiende a verse naranja pero se ve muy muy clara, lo que puedo hacer acá es subir la saturación y acá les muestro qué zonas cambiaría este color, entonces lo que hago es subir un poquito la saturación y voy a igual bajar la luminancia para que la cantidad de blanco que tiene ese color sea menor y luego puedo subir un poquito más la saturación y así ustedes pueden ir variando cada color, yo les recomiendo como les digo que se pongan literalmente a jugar con esta aplicación, editen varias fotos y que así poco a poco puedan encontrar el estilo que más se adecue a ustedes y ahora me voy a la siguiente pestaña, lo que les acabo de mostrar suele usarse para corregir un poco la cuestión de color pero acá en efectos ustedes van a poder darle un toque diferente a las fotos, entonces pueden por ejemplo aumentar la textura que yo suelo hacer esto de manera muy muy leve, en lo personal no me gusta sobrecargar las fotos, luego de acá tenemos claridad que lo que va a hacer es resaltar los tonos negros pero enfocándolo, si se dan cuenta así la disminuyo, va como a poner blureada la foto, yo la verdad este no suelo usarlo y si lo uso lo uso hacia el lado derecho, entonces lo voy a dejar por acá para que le dé un poquito más de textura al cabello, ahora también tienen viñeta que la opción de viñeta yo la suelo usar bastante, es un borde que se genera en la foto, lo pueden elegir negro o blanco, yo lo suelo poner un poco más oscuro porque me gusta siempre resaltar lo que está en el centro de la foto, luego también pueden variar si quieren que se vea un poco más desenfocado, más suavizado, bueno acá ustedes lo pueden personalizar como quieran y luego otra de las opciones que yo más uso es grano, por lo general lo que busco en las fotos es darle como esa textura de foto antigua o de foto impresa, entonces me gusta mucho utilizar esta opción, yo lo que suelo hacer es poner más o menos la cantidad de grano en 25 y luego si aumento bastante el tamaño y la rugosidad no la subo tanto, de hecho acá puedo bajarlo un poquito más y acá pueden ver el antes y el después de la foto, hasta ahora recuerden que no hemos usado ningún perfil, luego en la otra pestaña tenemos detalle, literalmente son opciones que les van a permitir enfocar la foto, tienen la opción de enfoque, ustedes pueden variar qué tanto detalle quieren en la imagen pero recuerden que esto no hace que la foto quede bien tomada, si ustedes desde la captura no lo hicieron bien, entonces siempre les recomiendo que piensen bien las fotos y que ya en edición puedan resaltar lo que más quieran de ellas y no que tomen mal una foto y luego en edición intenten corregirla, luego pues tienen reducción de ruido, que reducción de ruido les va a ayudar sobre todo a corregir la piel, si se dan cuenta que si lo aumento, acá lo aumente bastante para que ustedes vean el efecto como tal, pero se dan cuenta que entre más lo aumente menos detalle voy a tener de la foto, a mí no me gusta usarlo y si lo uso, lo uso muy muy bajito y ya luego ustedes también pueden variar qué tanto detalle quieren que se conserve pero en lo personal les recomiendo que esta opción de reducción de ruido no la lleven al extremo porque se va a notar en las fotos, en óptica ustedes pueden corregir aberración cromática o corregir el perfil de lentes, saben que a veces hay lentes como el ojo de pez que tienden a deformar las fotos, bueno en este caso si lo requieren, pueden utilizar estas dos opciones para corregir la foto, yo por lo general como tomo las fotos con el celular pues no veo que lo necesite. Ok, para finalizar lo que voy a hacer es ahora sí después de tener toda la foto corregida como quiero irme a los perfiles y ver qué perfil le queda mejor a esta foto, por ejemplo acá este moderno 10, la verdad funciona bastante bien, acá pasamos por artísticos blanco y negro, en blanco y negro les recomiendo mucho este que es 11, no sé si noten que apastela los tonos más oscuros, o sea las tonalidades oscuras en la foto como que no las pone tan saturadas y en lo personal me gusta mucho ese estilo pero les recomiendo que ustedes busquen el que más les guste a ustedes. Esta foto podría funcionar con este moderno 2, también tenemos moderno 4 que es un poco más hacia los tonos fríos, como les digo a mí me gusta usar este que es moderno 8, este le pone un poco más de calidez a la foto, me gusta mucho, también tienen los vintage que pueden probarlos, este sería una opción con un perfil vintage, en mi caso voy a poner el que siempre utilizo que es moderno 8 y este sería el antes y este sería el después de la foto, cada vez que ustedes quieran volver a cero lo que pueden hacer con cualquiera de los ajustes es tocarlo dos veces y automáticamente se va a volver a cero. Por último ustedes pueden irse a ajustes preestablecidos, ahí hay algunos que ustedes pueden usar pero lo que les quiero recomendar acá es que ustedes mismos guarden sus preajustes para que luego cuando quieran editar otra foto solo lo pongan como si fuera un filtro y ya es el de ustedes propio el que siempre utilizan, entonces en este caso lo que vamos a hacer es darle acá y vamos a crear ajuste preestablecido, ustedes le van a poner el nombre que quieran y acá les va a mostrar qué cosas quieren que guarde ese preajuste y ya se dan cuenta que acá está listo, entonces en cualquier otra foto les voy a mostrar podría usarlo y por ejemplo me voy a ir a esta, acá me voy a ajustes preestablecidos y le voy a dar para vídeo y si se dan cuenta automáticamente pone los mismos ajustes que yo había puesto en la foto anterior, esto les puede servir para ahorrar bastante tiempo de edición pero igual yo les recomiendo que no siempre pongan exactamente los mismos preajustes porque no todas las fotos las van a tomar igual, tienen que tener en cuenta que hay variaciones de color, variaciones de luz, entonces siempre editen las fotos de manera individual y no que todas queden con exactamente los mismos preajustes, para guardar la foto se van acá y le van a dar en guardar en el dispositivo y si se dan cuenta Lightroom ofrece dos opciones, limitar a 2048 píxeles o mayor calidad disponible, yo les recomiendo que siempre utilicen la de mayor calidad disponible porque no va a comprimir en lo absoluto la foto, les va a quedar tal cual ustedes la editaron, acá se van a dar cuenta cómo quedó, no pierde calidad y eso es todo por el vídeo de hoy, yo realmente espero que les haya gustado mucho, sé que este vídeo fue un poco más técnico explicándoles cómo se puede usar Lightroom pero ustedes me lo habían pedido bastante y lo importante es que acá ustedes la descarguen y vean sobre todo qué estilo funciona mejor para cada uno, les muestro la manera en la que yo lo hago para que ustedes tengan una guía pero recuerden que no es la manera en la que ustedes tienen que hacerlo, siempre pueden variar en los perfiles, en que si quieren las fotos más o menos contrastadas pero tienen demasiadas opciones para poder ajustar sus fotos como quieran, lo que me gusta es que la corrección de color y la corrección de luz es muy acertada, entonces quería mostrarles y enseñarles cómo pueden sacarle partido y mucho provecho a esta aplicación, espero que les haya gustado este vídeo, si fue así pueden darle un like y cuéntenme en la parte de los comentarios si les queda alguna duda y yo con mucho gusto les estaré contestando todas sus preguntas y no siendo más nos vemos en un próximo vídeo, adiós! ¡Gracias!